Ahora se da inicio entonces esta sesión conjunta, es Congreso Televisión en vivo y en directo, amigos, los dejamos entonces con la sesión conjunta Justicia y Derechos Humanos, Comisión de la Mujer. La sesión conjunta Justicia y Derechos Humanos La sesión conjunta Justicia y Derechos Humanos y sesión conjunta con la Comisión de Mujer y Familia. Asimismo se deja constancia que se encuentran con licencia los señores congresistas Octavio Salazar, Tamara Arimborgo y Johnny Lescano. Ha presentado dispensa también la congresista Nelly Cuadros. Colegas, agradezco la buena disposición de la Comisión de la Mujer y Familia para llevar a cabo esta sesión en conjunto con miras al Pleno Mujer que el Presidente del Congreso ha anunciado para este jueves 7 de marzo. De igual manera, quiero darle pase también a la congresista Tania Pariona para que dé inicio a la sesión en conjunto que vamos a desarrollar. Muy buenas tardes, señores congresistas, en la sala Raúl Porras Barnechea del Congreso de la República, siendo exactamente las 3 y 21 del día martes 5 de marzo de este año, nos reunimos los congresistas miembros titulares y accesitarios, vamos a dar cuenta de los congresistas titulares de la Comisión de la Mujer presentes, la congresista Choquehuanca de Villanueva, Cruz Tevez Luz Rebeca, congresista de Belaunde, congresista Echevarría Guamán, la congresista María Elena Foronda, González Ardiles, congresista Wilka Flores, la congresista Aramayo Gaona Alejandra y con licencia por viaje, la congresista Arimborgo. Se encuentra la congresista Andrade Salguero en sesión de Comisión de Investigación y de acuerdo al acuerdo de 44, se da por presente su participación como miembro titular, por licencia de salud, la congresista Ramos Rosales, siendo el quórum correspondiente de 8 congresistas presentes de la Comisión de la Mujer. Vamos a dar inicio con el primer punto de agenda para someter a votación un predicament del proyecto 1931-2016 sobre la implementación de espacios de acogida temporal para víctimas de trata de personas. Este proyecto de ley ya fue debatido, fue expuesto, se agotó el debate en su momento y quedó al voto. Desde el 17 de octubre del 2018, solo para tener presente, esta propuesta busca atender una necesidad urgente de refugio para las personas víctimas de trata, considerando la especialización que debe primar en el tratamiento y acompañamiento de las mismas. Aprovechando, colegas del quórum que tenemos en la Comisión de la Mujer, vamos a someter a votación este predicament del proyecto de ley 1931. Bueno, al respecto, si hay alguna intervención de no ser así, vamos a someter a la votación. Bueno, los congresistas que están, esta sesión congresista es, vamos a aprovechar del quórum de la Comisión de la Mujer, inmediatamente cuando logramos la sesión, perdón, el quórum de la Comisión de Justicia, arrancaremos con la sesión formal conjunta, pero queremos aprovechar. Entonces, colegas congresistas, miembros de la Comisión de la Mujer, los congresistas que están a favor, sírvanse levantar la mano a favor del predictamen recaído del proyecto 1931. A favor, congresista Huilca, Foronda, de Belaunde, Cruz, Echevarría, congresista León, Aramayo, a favor, y Glave. Aprobado por unanimidad. En Glave no es miembro titular, está la congresista Huilca como miembro titular. La congresista Takayama. La congresista Takayama. Sí, congresistas. Congresistas, estamos aprovechando del quórum de la Comisión de la Mujer, el quórum que ya contamos, para solicitar un intermedio y votar un predictamen que ya fue debatido en su momento, que ya quedó presto para la votación, y en este momento estamos sometiendo a votación. Y en resumen, se trata del proyecto de ley 1931, que busca atender la necesidad urgente de refugio para las personas víctimas de trata, considerando la especialización que debe primar en el tratamiento y acompañamiento de las mismas. Es un proyecto de ley muy sencillo, es un proyecto de ley de la congresista Carla Schaeffer. Entonces, el congresista Takayama, ya habíamos sometido votación. Dice que se abstiene. La congresista Takayama se abstiene, por mayoría se aprueba el proyecto mencionado, 1931. Continuamos con la palabra del presidente de la Comisión de Justicia, para dar inicio a la sesión conjunta. Muchas gracias, congresista Pariona. Saludamos la presencia también del congresista Mauricio Mulder, Milagro Takayama. Tiene luz en la palabra el congresista Julio Rosas. Gracias, presidente. Buenas tardes. Saludos a todos. Presidente, como cuestión previa a esta sesión, llamada sesión conjunta entre la Comisión de Justicia y la Mujer, quiero expresar dos cosas. Primero, que los temas son importantes, todo tema es importante, de mujer, de hombre, justicia, todo tema es importante, susceptible de debate, de discusión y finalmente llegar a una conclusión. Así que eso debe quedar claro y con constancia, que todo tema es importante que se pueda debatir. Pero la observación va, presidente, por dos cosas. Primero, usted nos ha citado a una sesión que tiene tres puntos en la agenda, solamente tres puntos en la agenda. Personalmente, puedo no estar de acuerdo con algunos, pero no se puede aprovechar este fuero para meter de contrabando, así suavecito, otro punto, por más bueno que sea, no estoy calificando de por ello. No se puede poner eso, presidente, porque eso muestra la forma de trabajo bajo presión. Estamos hablando que no debe haber ningún tipo de violencia para nadie, ni para hombre ni para mujer, de ningún tipo, de ninguna manera. Pero, no, no, permíteme, voy a terminar. Pero se está poniendo un punto que no está en la agenda. Ya, si está en la agenda, justo voy a ese lado. Ok, el proyecto 623, presidente, supongo que es eso que nos están distribuyendo. Bien, 673, proyecto 673, presidente, no se debe ver en esta sesión, porque es antirreglamentario. Le voy a decir por qué, presidente. Este es un proyecto de ley que se ha derivado como primera comisión a la Comisión de Constitución y como segunda comisión a la Comisión de Justicia. Entonces, debió haber, dejen hablar, porque cuando ustedes hablan, dicen que cuando uno habla, los demás deben escuchar. Ok, entonces, en todo caso, debe haber una sesión conjunta entre la Comisión de Constitución y la Comisión de Justicia, porque son las dos comisiones a donde se ha derivado este proyecto, presidente. Aquí se está alterando, usaré la palabra que estamos, está vulnerando, se está haciendo las cosas al revés, presidente, no hay sentido ni coherencia. Es más, el reglamento que todos tenemos, y usted, presidente, el artículo 77, dice, de no existir observación, el oficial mayor envía la proporción recibida y registrada a una o dos comisiones como máximo para su estudio de dictamen. Una o dos comisiones. Acá ya están interviniendo tres comisiones, y eso no puede ser. Una comisión, la Comisión de Constitución. Segunda comisión, la Comisión de Justicia. Como tiene que ver con el mismo tema, bien hubiera sido presidente que usted convoque a una sesión conjunta entre Constitución y Justicia para discutir, pero está entrando otra comisión, que no tengo nada en contra. Podemos conversar y debatir también con la Comisión de la Mujer, pero no de la manera que no corresponde. Porque inclusive hay un dato anterior, donde también le consultan al oficial, y el oficial mayor dice, de acuerdo al reglamento, no puede haber tres comisiones tratando el mismo tema. Por eso quiero que conste, presidente, no me opongo a que debatamos este proyecto. Hay que conversar, debatir, intercambiar, discutir. Está bien. Pero sí mi observación va a que no estamos procediendo reglamentariamente, presidente. Y sí, con mucho gusto, si usted lo permite, presidente, la congresista Ramayor. Y luego la congresista Ramayor. Adelante, congresista Ramayor. Gracias, presidente Oliva. Saludar a la presidenta Pariona de la Comisión de la Mujer. Y un abrazo a los colegas congresistas. Buenas tardes. Yo quería y agradecerle al congresista Rosas que me permite hacer una interrupción. De el manejo de la hermenéutica parlamentaria de estos dos años, he aprendido lo siguiente. A través suyo, señor presidente. Primero, es que la agenda se puede ampliar. Una vez que usted, que haya un pedido, se lleva el voto y toda agenda puede ser ampliada. Segundo tema que he aprendido en estos dos años y medio, es que quien deriva los proyectos es la primera vicepresidencia del Congreso y muchas veces los deriva de manera indistinta a diversas comisiones. Puedo dar fe que hay proyectos que han sido derivados por analogía a comisiones diferentes. Y de eso no tiene ninguna responsabilidad el autor. En tercera línea, señor presidente, quería comentarle al colega congresista a través suyo que el día de hoy en la mañana, en la Comisión de Constitución, se han tocado los temas que hoy alude. Y se ha solicitado de que haya una sesión conjunta entre Constitución, Justicia y Mujer. Por causas fortuitas, lamentablemente, tal condición no se puede hacer. Pero eso no enroga en ninguno de los extremos que cada comisión con autonomía o conjunta puede emitir un dictamen. Si la comisión principal no emitió un dictamen, no quiere decir que en el Pleno no se pueda ver el dictamen de la segunda comisión. Y casos a ese respecto tenemos en abundancia. Eso en el tema técnico sí vale la pena. Y en el tema político, señor presidente, yo no quiero entrar al debate de fondo si la violencia es respecto a la mujer o es respecto a los hombres también, porque soy juez y parte, soy autora del proyecto 3131 que habla de la violencia política de la mujer. Y me voy a reservar mis argumentos a la estancia en ese punto de la agenda. Pero lo que no podemos hacer hoy, presidente, es una cuestión previa decir que esta comisión o que estas comisiones de manera conjunta no le pueden entregar al país dictámenes o proyectos de ley de cara a un día emblemático e importante. Porque hoy la mujer necesita ser reconocida, protegida, promovida. Y nosotros tenemos como congresistas de la República una obligación moral de cumplir. Y ninguna técnica parlamentaria de las que he aludido vulneran o quiebran ese propósito. Entonces yo le agradezco mucho al congresista Rosas haberme permitido la interrupción, pero podemos ampliar la agenda y podemos, por supuesto, emitir un dictamen. Muchas gracias, congresista. Muchas gracias, congresista Aramayo. Tiene luz a la palabra la congresista Foronda. Gracias, presidente. A través de yo saludar a mis colegas parlamentarios y solamente una precisión. Se señala que el tema que acabamos de votar a partir de la iniciativa que ha tenido la presidenta de la comisión en esta sesión conjunta, recaído en el proyecto de ley 1931, no estaba en la agenda. Sin embargo, en la agenda que nosotros hemos tomado, tenemos todos, está como cuarto punto. Por lo tanto, no es cierto que no se encuentre en la agenda. En segundo lugar, presidenta, coincido en el sentido de que cuando hemos estado debatiendo los proyectos de ley, como por ejemplo la ley de plástico, en cinco comisiones, veinte proyectos. En cinco comisiones, veinte proyectos. Entonces, tampoco es que solamente una comisión la ha visto o se va a ver en una sola. Cuando hay estas iniciativas, lo más lógico es llegar a consensos, colegas, y poder ver los temas de fondo, que es el tema de la violencia política, el tema del acoso político contra las mujeres, y ver esos temas de fondo, ¿no? Y no desautorizar la posibilidad de una comisión como la Comisión de la Mujer, que ha citado en varias sesiones y no ha tenido acuerdo, lamentablemente, y esté ahora en esta sesión conjunta colocando temas que es de interés nacional. Así es que yo considero que vayamos tranquilos nada más en el desarrollo de la sesión y vayamos a los temas de fondo con argumentos y no tanto perdernos en las formas. Gracias, Presidenta. Gracias, Congresista. Tiene la palabra, Congresista Indira Huerta. Presidente, he dado interrupciones, entonces me toca la... Está pidiendo interrupción. Si usted me permite, con mucho gusto. Sí, sí. Hablante, Congresista Huerta. Gracias, Presidente. Creo que hay que efectivamente mirar más allá, ni siquiera diría del reglamento, sino en realidad de lo que se plantea como práctica habitual dentro del Congreso, y lo que ha dicho la Congresista Foranda ilustra un poco lo que yo iba a decir. En este caso, no se está vulnerando ningún aspecto del reglamento. Cada comisión que ha convocado esta sesión conjunta está debatiendo o proponiendo en el dictamen los proyectos de ley que han sido decretados a la misma. Por ejemplo, se ha hecho referencia a un proyecto de ley de mi autoría. Este proyecto de ley está decretado, sí, a la Comisión de Constitución, en la cual además participé el día de hoy en la mañana y en la cual hemos tenido ya un avance en el debate correspondiente, pero también está decretado a la Comisión de Mujer. Por lo tanto, la Comisión de la Mujer es completamente competente para empezar el debate de un dictamen sobre el mismo. Proyectos de ley de otros colegas están decretados a la Comisión de Justicia y Constitución. La Comisión de Justicia tiene, como digo, competencia para empezar a debatir esos proyectos que le han sido decretados a su comisión. Entonces, lo que se está haciendo acá es temáticamente en esta sesión abordar el mismo tema. Cada comisión se hace responsable de los proyectos de ley que han sido decretados a una y otra comisión. Constitución tiene algunos proyectos, Justicia tiene varios otros y Mujer la misma manera. Entonces, lo que queremos es empezar a ordenar este debate no hay nada fuera del reglamento. Nos hubiera encantado, dicho sea de paso, poder sesionar ahora mismo con la Comisión de Constitución. De hecho, quienes no se han enterado, tal vez lo podemos informar en este momento. En la mañana, en la sesión de la Comisión de Constitución, varios congresistas que estamos aquí presentes le planteamos a la Presidenta, de hecho, creo que más de la mayoría de la Comisión presente le planteó a la Presidenta de la Comisión de Constitución poder sesionar hoy. Hoy, en esa sesión, las tres comisiones, la Presidenta se excusó señalando que tenía asuntos personales que atender y ningún otro parlamentario de su mesa directiva pudo hacerse responsable de dirigir esa sesión. Así que no se pudo llevar a cabo esta sesión de las tres comisiones que hubiera sido, sí, lo idóneo, pero, sin embargo, eso no es un obstáculo para que estas dos comisiones puedan sesionar, dado que, además, hay un asunto de responsabilidad. El Pleno Mujer está convocado para el 7 de marzo y estas sesiones no se han hecho de un día para el otro. Llevamos por lo menos tres sesiones que se han convocado. Esta sería la cuarta sesión en la que, lastimosamente, no ha habido quórum suficiente para aprobar los proyectos. Así que, esta ya situación escapa un poco a la dinámica de los proyectos y tiene más que ver con la responsabilidad de un sector importante de parlamentarios que no ha estado acudiendo a las sesiones. Creo que sí, eso también hay que mencionarlo para que lo sepan los y las ciudadanas y, sin embargo, quiero retomar la idea de que no hay nada que esté contraviniendo el reglamento. ambas comisiones están planteando en la discusión los proyectos que tienen decretados. Gracias, presidente. Sí, hay una interrupción, está pidiendo una interrupción la congresista Chacón. Sí, simplemente para acotar algo, habría que ver bien cuándo fueron esas situaciones, porque no nos olvidemos, señor presidente, que estamos en receso y al haber receso, muchas veces el quórum, sea cual sea el tema y sea cual sea, la comisión no logre el quórum. habría que tener presente siempre los recesos parlamentarios o las semanas de representación o los momentos en el parlamento para citar una comisión, porque es muy fácil, señor presidente, simplemente argumentar que no había quórum cuando las razones son temas, pues, de formalidad. Yo le recomiendo a los presidentes de comisión que tengan en cuenta siempre ese tema antes de citar a sus comisiones. Gracias, presidente. Tiene la palabra el presidente Rosas. Presidente, muchas gracias. Comenzaré refiriéndome a lo último que se ha comentado, que se ha citado a cesión y no había quórum. Por supuesto, presidente, estamos en receso, cumpliendo con hacer los informes, todo el trabajo de los despachos, a eso se sumaba la semana de representación, algunos de viaje, pues, en otros países, presidente. Entonces, hay razón de que no haya habido quórum. Entonces, si queremos cuidar y ayudar a la imagen del Congreso, tenemos que decir las cosas con claridad, porque si no queda eso en la mente de la gente, el Congreso no sesiona, no hace nada, y creo que hay que entender eso, presidente, en primer lugar, porque usted tampoco estuvo, estuvo de viaje. Yo vi en la sesión pasada y luego de firmar y ve que no había quórum, entonces no se evocó. Pero, presidente, otra vez repito, creo que conviene que se entienda con meridiana claridad. Algunos de repente no están entendiendo. No estoy en contra de los proyectos, todo tipo de proyectos se debe poner sobre la mesa, debatir, discutir y avanzar adelante. Eso, no estoy tratando la cuestión de fondo, solo de forma. Y se tiene que respetar la forma y el fondo, presidente, porque entonces, nos dicen, acá hay dos leyes en el Congreso, la ley del reglamento formal y la ley de la costumbre. Bueno, la costumbre que siempre hay sesiones, se agrega un otro proyecto y lo hacemos así. Total, ¿bajo qué norma o bajo qué ley nos vamos a regir? Con la ley de la costumbre, entonces, dejemos de lado el reglamento, presidente. Y si tenemos una sesión conjunta a otras comisiones, yo podría decir, invita a la Comisión de Medio Ambiente también. Entonces, no puede ser eso, presidente. Acá tiene que haber un solo reglamento y respeto a las normas. Ahora, presidente, quiero referirme con las disculpas del caso. Acá estaba la congresista Chacón. Ella ha hecho una consulta muy responsable, presidente, y no estoy hablando por hablar. Quiero que me presten atención mis colegas, por favor. Miren, ella hizo una consulta, aquí tengo la afa, la congresista Chacón de Vettore, presidenta de la Comisión de la Mujer durante el periodo 2017 y 18, mediante el cual comunica que dicha Comisión de la Mujer, y acá está la Comisión de la Mujer, por unanimidad acuerda en su sesión solicitar que se le derive para estudio de dictamen este proyecto de ley que estamos viendo, al cual estoy aludiendo. El 673 que propone prevenir, sancionar, erradicar el acoso político contra la mujer. Ella cumple con su deber de trasladar a oficialía la consulta, ya que por unanimidad la Comisión de la Mujer dice, nosotros también queremos tratar. mire, mire, ¿sabe qué? El proyecto de ley 673 se encuentra en las comisiones de Constitución y Justicia, así le contestan, ya, desde el 28 de noviembre de 2016, y ella, muy responsable, acepta, es más, sin embargo, lo llevan al Consejo Directivo presente, y dice, con oficio 201-2017-2018 del Consejo Directivo presentado el 6 de julio de 2018, con acuerdo del Consejo Directivo se denegó el pedido por tratarse de una tercera comisión. Presidente, léalo por favor, usted, por supuesto, con el respeto, está chateando, escribiendo, pero quiero que me atienda, por favor. Claro, acá dice, pues señores, de la prensa, asesores y congresistas, el mismo Consejo Directivo ha dicho que no pasa a mujer, porque serían tres comisiones, ha dicho hasta seis comisiones, yo no sé, por lo digo, acá rigen dos cosas, el pensamiento de la ley, de la costumbre y el reglamento, acá no se puede presionar, yo no estoy en un congreso para trabajar con la ley y la costumbre de entrar, no está en la agenda, matemos un proyecto, a ver, a votar, entonces yo diría también, en justicia hay un proyecto que está atrasado, a ver señor, un momentito, un stand-by, un paréntesis, vamos a votar, no presidente, hay que respetar, hay gente que no respeta, no sé si se conoce o sabe de respeto, acá hay que respetar, si hemos puesto tres puntos, pues son tres puntos, salvo que haya una emergencia, salvo que sea un punto de herido o muerte, como cuando hay tanta gente que está muriendo por lo hueco, presidente, por los desastres naturales, sus casas están inundadas, el río está llevando a sus niños, hay tantos muertos, ahí sí, ¿sabe qué? de emergencia, para que la gente no muera, vamos a ese previo, se justifica, pero no por una cuestión ideológica, presidente, entonces, otra vez reitero, para terminar, hay que quitar de esta agenda, hoy no se puede ver eso, porque estaremos violando y violentando, y ya que hablamos de violencia, este es un tipo de violencia, presidente, se está violentando, rompiendo, tirando al suelo el reglamento que corresponde al Congreso, el reglamento dice que no, la consulta oficial dice que no, el acuerdo de mesa del Consejo de Tivo dice que no, ¿y por qué lo ponemos acá? Presidente, hay que hacer una sesión conjunta, entre Constitución y Justicia, claro, como ha dicho alguien, le hemos avisado hace un momento, ustedes creen que una comisión responsable avisándole hace una hora, va a venir acá estoy, las comisiones responsables trabajan con tiempo, ahora, el hecho que se quiera apresurar hoy, presidente, pide usted cuenta quiénes no han estado, comenzando con uno mismo, quiénes no han estado para no dar cuoron, pero sí, cuando usted está, hemos estado presente, presidente, así que yo pido que este punto se retire de la agenda por no corresponder y estar de acuerdo dentro del marco del reglamento de la República, podemos discutir lo demás, muchas gracias, presidente. Tengo la palabra con el sistema de ir a huelca. Perdón, Tania Padriona. Sí, a ver, colegas, yo creo que estamos llegando a un debate realmente, no solo falso, sino que en aras de justamente llegar al Pleno Mujer con un conjunto de proyectos de ley que apuntan justamente a resolver un problema general, público, en todo el país, creo que hemos hecho todo el esfuerzo desde la Comisión de la Mujer, la Comisión de Justicia, para avanzar en los dictámenes respectivos, solo para conocimiento, dentro de la agenda de la Comisión de la Mujer que fue entregada a los miembros titulares, está puesto como punto cuatro de agenda someter a votación la votación que hemos llevado a cabo y que se plantea justamente el pedido a esta sesión conjunta para hacer un intermedio y someter a la votación, no estamos cometiendo ninguna infracción al reglamento. Lo segundo, es verdad que los proyectos de ley son derivados indistintamente a varias comisiones, pero en este caso, por extracción de materia, compete a la Comisión de Justicia Mujer y obviamente a la de Constitución abordar los distintos proyectos que suman alrededor de cinco respecto al acoso político, que es el proyecto de ley que hace referencia al congresista Rosas. Por ejemplo, el proyecto de ley treinta y nueve cero tres fue derivado como primera comisión a la Comisión de la Mujer que aborda acoso político y segunda comisión la Comisión de Justicia. El proyecto treinta y uno treinta y uno primera comisión Constitución, segunda comisión la Comisión de la Mujer, el proyecto seis, siete, tres, primera comisión Justicia, segunda, perdón, primera comisión Constitución y segunda comisión Justicia. En ese sentido, teniendo el mismo tema de debate y de discusión, además proyectos de ley indistintamente en uno y otra, por eso se ha optado tener un trabajo conjunto con la Comisión de Justicia y converger en un dictamen. Esta mañana la Comisión de Constitución abordó los proyectos de ley que le fueron decretada a su comisión. ¿Esas tienen vinculación con los proyectos que vamos a debatir el día de hoy? Sí. ¿Por qué plantear la exclusión congresista Rosas del retiro del proyecto seis, siete, tres si es de la misma materia? Efectivamente, la Comisión de la Mujer pidió en su momento de que derivaran este proyecto seis, siete, tres para que podamos entrar en el debate sobre el mismo tema y que no, este, digamos, en todo caso, demorar este punto, además que era exigencia de varias congresistas abordarlo y tener un dictamen de cara al pleno mujer y en marco del Día Internacional de las Mujeres. Esa aclaración, colegas, me parece que es doméstica, digamos, en el sentido de que el fondo aquí se trata de que ambas comisiones hoy podamos poner en debate los puntos de agenda por los cuales hemos convocado y lleguemos a un puerto que nos permita abordar en el Pleno Mujer proyectos de ley que necesitan y son de urgencia necesidad para las mujeres en este país. Muchas gracias, congresista Pariona. Yo creo que ya da las explicaciones del caso de la congresista Tania Pariona. En verdad, por consideración y por respeto también de mis colegas, creo que tenemos que empezar de una vez con la agenda ya programada. Así que antes de empezar con el debate, por decirte a Rosaria leí luz a la palabra, me deja hablarlo, por favor. Antes de ir a la orden del día, antes de ir a la orden del día voy a pedir la aprobación de las actas que tenemos pendientes en la Comisión de Justicia. Actas. Se da cuenta que el acta de la octava sesión extraordinaria fue exonerada de aprobación en su momento. También se ha repartido junto con la citación el acta de la sexta y séptima sesión extraordinaria, así como el acta de la décima primera sesión ordinaria, la misma que pido aprobar. Si no hubiera observaciones, procederemos a aprobar el acta de manera con mano alzada. Los que estén a favor, por favor, síganse a levantar la mano. Aprobada por unanimidad. Ya. Aprobada el acta por unanimidad siendo las actas las siguientes del 3, 8 y 15 de enero del año 2019. Colegas, por una deferencia a la Comisión de la Mujer y Familia, vamos a ir directamente a la orden del día. Tema 1. Debate y aprobación del preditamen conjunto con la Comisión de Mujer y Familia, recaído del proyecto de ley 3.693 S.L.A.S. 2018 Congreso de la República, que mediante un texto de su historio propone la ley por la que se modifica el Código Penal para incorporar como agravante en el delito de apología los delitos relacionados a la violencia contra las mujeres. Estimados colegas, en la sesión del pasado viernes 15 de febrero este preditamen fue sustentado. Se ha presentado un nuevo texto de su historio que incluye todos los aportes recibidos, simplemente recordarles que el dictamen plantea la inclusión en las agravantes del delito de apología los delitos relacionados con violencia contra las mujeres, tipificados en los siguientes artículos del Código Penal. artículo 108B, homicidio calificado por la condición de la víctima, artículo 121B, lesiones graves por violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, artículo 170, violación sexual, y artículo 171, violación de personas en estado de inconsciencia o en posibilidad de resistir, artículo 172, violación de personas en incapacidad de dar su libre consentimiento, artículo 173, violación sexual de menor de edad, artículo 174, violación de personas bajo autoridad o vigilancia, artículo 175, violación sexual mediante engaño, artículo 176, tocamientos, actos de connotación sexual o actos divididosos sin consentimiento, artículo 176A, tocamientos, actos de connotación sexual o actos divididosos en agravio de menores y artículo 176B, acoso sexual. Se da inicio al debate del pre-itamio en conjunto 3.693 y en consecuencia damos la palabra a los señores congresistas que lo solicitan. Tiene el uso la palabra el congresista Rosas. La palabra, presidente. Muchas gracias. Presidente, este proyecto hay que debatir, conversar y por supuesto discutir. Está bien. sin embargo, quiero decirle de manera puntual y precisa. Escuché hace un momento extracción de la materia. La extracción de la materia no es parte ni del reglamento ni de la práctica parlamentaria, presidente. Es más, yo quiero precisar y que conste en acta, presidente, porque todos en libertad democráticamente tenemos la libertad de hablar y expresarnos y nadie puede coactar la libertad. Es más, presidente, ¿sabe qué? He dicho que discutamos los otros proyectos pero quitemos el proyecto que he mencionado porque no podemos tirar por la borda a hacer caso omiso e ignorar y decir no me interesa la oficialía, no me interesa el consejo directivo, no me interesa lo que diga y yo hago lo que quiero. Eso es lo que tenemos que cuidar, presidente. Un momento, para darle con mucho gusto la introducción. Es más, presidente, ¿sabe quién? ¿sabe qué?